Vamos a aprender a crear un tipo de pregunta en parejamiento. En este tipo de pregunta la respuesta a cada una de las sub-preguntas deben seleccionarse a partir de una lista de posibilidades. Para crear este tipo de pregunta vamos a la rueda de configuración y seleccionamos Activar Edition. Una vez activada debemos recordar que tenemos que tener creado previamente una actividad tipo cuestionario. Ingresamos a la misma, seleccionamos Editar Cuestionario, Agregar una nueva pregunta. Seleccionamos Emparejamiento y la agregamos. Comenzamos con las configuraciones generales. Le colocamos un nombre a la pregunta y un enunciado. En este caso vamos a hacer un ejemplo de emparejamiento. Continuamos bajando y nos encontramos con la retroalimentación general. Sabemos que esto es opcional colocarlo. Después tenemos lo que sería el emparejamiento en sí. Tenemos las distintas opciones disponibles que serían Pregunta 1, Pregunta 2 y Pregunta 3 en este caso. A cada pregunta le va a corresponder una respuesta que sería la correcta para su emparejamiento. En este caso en Pregunta 1 tenemos escrito 1 y su respuesta es el número 1. Lo mismo con las otras dos, con la Pregunta 2 y la Pregunta 3 que tienen los números y los números escritos. Seleccionamos Guardar Cambios. Vemos que se agrega la pregunta al cuestionario creado. Seleccionamos Guardar. Y volvemos a la página principal del curso. Entramos al cuestionario. Y vamos a ver cómo le aparecerían a los alumnos este tipo de pregunta. Seleccionamos Intentar resolver el cuestionario ahora. Y vemos que nos aparece el enunciado de la pregunta y las opciones. Vemos que nos aparecen de forma aleatoria. Si seleccionamos el cuadrado para elegir, nos aparecen las opciones y en cada una elegimos cuál le correspondería. En este caso sería esta. En esta vamos a ponerlo así. Seleccionamos Terminar Intento. Enviar Todo y Terminar. Vemos que la calificación es de 100% y que las tres opciones que elegimos estaban bien.